20 de enero de 1979, fusilan a Julio Vargas Garayar, por supuesto espionaje que había vendido al ejército chileno, al gobierno chileno. Garayar era un aviador de la Fuerza Aérea Peruana, había nacido en Surquillo y con muy poca edad era fusilado durante el gobierno del fallecido Francisco Morales Bermúdez. No se ha contado la historia de Vargas Garayar de manera correcta, no hay ni un solo monumento en todo el Perú, no hay una plaza que lleve su nombre ni nada por el estilo. Cuando fusilaron a Julio Vargas Garayar no se mostraron las pruebas de ese supuesto espionaje, todo lo contrario, hubo un secretismo porque al estar en dictadura militar los medios de comunicación estaban bajo el control del gobierno y no se podía hacer una investigación clara. A pesar de ello, Caretas publicó ese fusilamiento con la foto en la portada donde aparece Julio Vargas Garayar. He conversado con la hija de Julio Vargas Garayar que hoy tiene más de 40 años, 45, pero que en ese entonces tenía un año y medio. Julio no conoció a su padre, pero pudo leer las cartas que su padre le escribió a un primo que era cura, que era sacerdote y que lo iba a visitar antes de ser asesinado en el lugar donde estuvo preso. Y en la Biblia escondía las cartas que Julio había escrito a su familia. En esas cartas Julio asegura que no fue un espía del gobierno chileno, no le vendía información al gobierno chileno. Según estas cartas, que fueron quemadas lamentablemente en el año 2010 por la que fue su esposa, Julio le decía claramente a su familia que él había sido contratado por el ejército peruano para espiar a los chilenos. Y cuando entró como conserje en la embajada chilena, porque a él el ejército lo mete, a la embajada chilena, sin que sepa la embajada chilena que él era un ex de la Fuerza Aérea, bueno, lo contratan simplemente como un barrendero. Y a la hora de trabajar se da cuenta de espiar que el ejército peruano ocultaba una enorme corrupción. Cuando él adelató, le cambiaron los planes y sin que nadie lo sepa, lo terminaron a él lamentablemente fusilando. Julio Vargas Garayar lamentablemente no tiene un solo parque que lleve su nombre y es considerado en el Perú por la historia peruana como un traidor. ¿Pero fue verdaderamente un traidor o en todo caso fue una víctima del gobierno militar de Bermúdez y de los altos mandos militares de entonces? Hoy vamos a conocer con fuerza la historia de alguien que de repente no fue un traidor y es momento de limpiar su memoria. Según los trascendidos de fuentes militares en medio de la época, pocos porque vivíamos en una dictadura militar que controlaba los medios de comunicación, el ex suboficial de la FAP, Julio Vargas Garayar, fue detenido el 12 de octubre de 1978 cerca de la base aérea de Talara. Se lo acusó de ingresar a ella con fines de espionaje por encargo de oficiales chilenos que conoció cuando lavaba autos y hacía limpieza en la embajada de Chile. Ya había tomado fotografías en la base de La Joya, en Arequipa, aprovechando a los conocidos que tenía allí cuando estuvo destacado en la zona. A partir de allí se cita el comunicado del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El 9 de noviembre la FAP lo denunció ante el Consejo de Guerra Permanente de Aeronáutica. El 14 de diciembre fue condenado a muerte por el delito de traición a la patria y a pagar 100.000 soles de reparación. Su defensor de oficio apeló la sentencia, incluso solicitando la intervención del Papa y la Santa Sede. Pero el 19 de enero de 1979, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la pena. Hora después, por resolución ministerial 0099-79 de Aeronáutica, se dispone a suprimir su inscripción en el escalafón, privándolo de honores y derechos. En su párrafo último, el comunicado dice Con oficio 004JPIL, el juez instructor permanente de Aeronáutica, hace de conocimiento que hoy a las 6 am cumplió la sentencia. Era el 20 de enero de 1979. A sus hermanas y padres que aún vivían en aquellos años, no se les permitió abrir el ataúd. Nunca pudieron reconocer el cuerpo. Julio Vargas Garayar dejaría dos hijos, una de un año y nueve meses y el menor de apenas nueve meses. La única herencia que el gobierno militar le permitía entregarle a su prole sería la condena social de ser hijo de un supuesto traidor a la patria. Siempre he dudado y dudaré de las historias contadas por el aparato estatal y más aún en una dictadura que, aunque haya tenido tintes democráticos como el regresar al Perú a las elecciones libres y enviar a los militares a los cuarteles, luego de 11 años, para 1979, seguía siendo una dictadura con todos los medios de comunicación, teledirigidos por la Junta Militar. Logré comunicarme con María Consuelo Vargas Chávez, hija mayor de Julio Vargas Garayar. Hoy tiene 45 años y vive austeramente pero feliz, aunque trayendo siempre a la memoria a su padre y la injusticia, como asegura ella, por la que tuvo que pasar toda su familia, en especial su madre. Ella tenía su propia historia, que parte del testimonio de su mismo padre. Cuando lo encarcelaron en el año 78, no permitieron que su madre pudiera verlo, pero sí alcanzó a realizar visitas a un primo suyo que era sacerdote. A este pudo alcanzarle unas cartas de puño y letra que el clérigo ocultaba astutamente en la Biblia. En esas epístolas, el condenado a traición a la patria contaba su verdad, que nunca ha querido ser escuchada por nadie y que hoy la contamos aquí. No solo se declaraba inocente, sino que acusaba a sus verdugos de ser ellos los que vendían información a los chilenos y que, al él descubrirlo, lo incriminaron, lo encarcelaron, lo aislaron de los medios, de la opinión pública y le pusieron la etiqueta de traidor a la patria. Y por último, para desaparecer toda huella, lo condenaron a la pena de muerte. ¿Cómo se iba a poner en duda matar a un supuesto traidor que vendía información confidencial a nada más ni nada menos que al país que más odian los peruanos y patriotas? Chile. Más aún durante los años 70, habiendo tenido malas relaciones que incluso pudieron llevarnos a dos posibles guerras revanchistas, todos los peruanos aplaudieron la ejecución porque se vendió muy bien la historia, y más aún, en 1978, a solamente un año de el centenario de la Guerra al Pacífico. Según nos cuenta su hija, testimonio que recoge las cartas escritas desde el cautiverio Julio Vargas Garayar, él sí reprobó el examen de la FAP, aunque por conveniencia de sus mismos superiores, quienes al verlo desorientado, sin empleo, con dos hijos recién nacidos y una familia que a mantener, le ofrecieron una alternativa a sus problemas. Servir como espía en la Embajada de Chile, hacerles creer a los chilenos que él espiaba a los peruanos y le vendía información a los chilenos, pero en el fondo era un contraespía que reunía información del gobierno chileno para entregárselo al gobierno de su patria, el Perú. Al parecer, Julio sabía más de lo que debía de saber. Se topó con un secreto a voces, la enorme corrupción del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nos tenía acostumbrados a casos bochornosos, como el del contrabando. Durante el primer gobierno también, de Belaúnde Terry, las cartas existieron y existen, copia de ellas a las que no he podido acceder por tema de tiempo y contactos, pero el periodista Fernando Vivas y Carlos Cabanillas también, tendrían ambos una copia de ellas celosamente guardadas. Incluso el primero ha realizado una investigación al respecto, según nos cuenta la misma hija de Julio Vargas. Hay una frase que se las junta al sentenciado, que mostraría su indignación que pasamos a citar inmediato. He arriesgado inútilmente mi vida a favor de mi padre y mi institución, a los cuales he dado valiosas informaciones y como premio me dan cinco plomazos y la deshonra de mi nombre a ser tachado de traidor. Efectivamente, me declaré culpable, pero no informan al pueblo peruano que lo hice por medio de la tortura y que mi juicio fue un fraude y una burla. Sus verdugos le propusieron declararse culpable para salvar a su familia. Luego ellos ayudarían a sacarlo del país y así olvidar esta etapa de su vida reiniciándole en el extranjero. Él les creyó y efectivamente recibió plomo a cambio de ello. En 1977, es decir, dos años antes que fusilaran a Julio Vargas Garayar, habían encontrado también a un espía en el gobierno peruano. Este era Vladimiro Montesinos, que le vendía información a la CIA. Vladimiro no fue ejecutado como sí hicieron en el caso con supuestamente el espía Julio Vargas Garayar. ¿Por qué hubo un tratamiento diferente, un trato distinto, diferenciado entre un espía con el que sí había pruebas, como es el caso de Vladimiro Montesinos, y no con el señor Julio Garayar, con el que no había ningún tipo de prueba que demostrase que verdaderamente vendría información al gobierno chileno? ¿Qué hubiese pasado? Entremos al terreno de la especulación. Si hubiesen fusilado, por ejemplo, a Vladimiro Montesinos, el señor Fujimori no hubiese tenido el abogado que lo ayudó a salir de un problema durante la campaña del 90 y no hubiese tenido el asesor que hizo todo lo que hizo durante los 90 también. Caso interesante, nos dejamos sin especulación. El gobierno militar nunca mostró las pruebas del espionaje. ¿Por qué con Vladimiro Montesinos, con quien sí había pruebas de haber sido un espía norteamericano y de vender la información a la CIA del armamento que el Perú había comprado en la Unión Soviética, también durante el gobierno militar de Bermúdez, se tuvo mayor tolerancia y misericordia? ¿Le dieron solo dos años de cárcel y punto? No más. ¿Por qué se salvó de morir fusilado? Julio Varga Garayar, antes de ser fusilado a los 26 años y no 29, como ha dicho la historia hasta el día de hoy, según cuenta su hija, fue torturado de las maneras más escalofriantes y humanamente soportables. Gracias a estos maltratos, habría firmado un papel en blanco que luego fue completado por el gobierno militar, con un testimonio falso que lo inculpaba. ¿Por qué el gobierno militar de Bermúdez no permitió que se pudiera abrir el ataúd del entonces supuesto traidor a la patria, Julio Vargas Garayar? ¿Por qué sus hermanas y sus padres que vivían entonces no pudieron ver, evidenciar verdaderamente que quien estaba en ese ataúd era su hijo? De eso nunca se ha hablado y hoy es importante mencionarlo. Julio Varga Garayar fue fusilado el 20 de enero de 1979 sin mostrarse la prueba de su traición a la patria, ni la supuesta información que habría vendido a los chilenos. Guardaron su cuerpo inerte en un cajón y así se lo entregaron a sus familiares. Ni su esposa, hermanas ni padres pudieron abrir el ataúd para constatar que verdaderamente era él quien descansaba en ese frío y limitado lugar. ¿Por qué no le permitieron hacerlo? ¿Acaso querían ocultar la forma en que murió o la tortura a la que fue sometido? ¿O hay algo más que incluso hasta el día de hoy el gobierno peruano no le permite a la hija de Vargas Garayar exhumar los restos de su padre? Terminamos este pequeño reportaje esperando que algún gobierno valiente o alguna autoridad superior pueda profundizar este caso y hacerle justicia más de 40 años después. En este canal no hemos tratado en ningún momento de limpiar la memoria de Julio Vargas Garayar. Lo que hemos intentado es contar la otra parte de la historia que no se cuenta. Si ustedes entran a internet o agarran cualquier libro de historia siempre se va a hablar de Julio Vargas Garayar como el último traidor que fue fusilado en el gobierno del presidente Francisco Morales Bermúdez pero nunca se habla del testimonio de su familia de su hija que entonces tenía un año y medio hoy tiene 45 del dolor que tuvo que pasar ella y su hermano del rencor de mucha gente de muchos peruanos y militares que la acosaron la amenazaron la denunciaron en todo momento esto tenía que contarse espero que este vídeo pueda llegar no a limpiar la memoria de Julio Vargas Garayar porque la información completa no la tenemos hasta el día de hoy su hija no puede abrir la tumba de su padre para ver exhumar el cuerpo y saber si verdaderamente quien está en ese tabú es su padre si ya el tiempo ha pasado porque no permitirle al menos ese consuelo a esta familia yo soy Jorge Ugarte y esta fue la historia de Julio Vargas Garayar de Julio Vargas Garayar